¡Felicidades a la mamá más linda del mundo! ¿Cómo estás, mami? Me trajiste un regalo, pero ay, mijón. Mijón, si yo sé que tú no tienes trabajo, ¿para qué te molesta? Sí, una cuarentena, descuento. Mi vida, pero si ya que tú te hubieses pasado el día entero aquí conmigo, ya yo iba a ser la mujer más feliz del mundo, mi amor. Mami, pero es que tú siempre has sido una mamá tan cariñosa, tan buena, que yo tenía que traer tus regalos. Yo sé, mi vida, ¿qué trajiste? Mira lo que te traje, todas las cosas, mira, por el lío del coronavirus, mira. ¿Cómo conseguiste? Hasta la cor de Vindalia, una vecina se la llevé, se lo llevé. Ay, deja que se entere dónde está. Ay, mi amor, gracias, qué detalle, Dios santo. Mami, yo quería hacerte una sorpresa, quería hacerte un arroz amarillo a la chorreta. Ay, mi preferido, ese es mi arroz preferido, mi amor. Pero el problema es que no tengo dinero para hacértelo porque no pagaron. No, no, no te preocupes entonces, mi amor, si al final yo estoy a dieta. Yo ya ni como arroz para que no te... No te preocupes, mi amor. Mamá, mamá, mamá.